¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos, como ya es costumbre esta hora, a través de Quiero USA's, Quiero TV USA's en el mundo entero, a través de YouTube, Facebook Live en estos momentos y obviamente a través de nuestras señales abiertas aquí en Charlotte, Canal del Norte, Canal del Norte, Canal del Norte. Canal 16 y por cable Canal 811 en Carolina del Sur, Canal 31 y 29 y en Jacksonville, Florida, en los diferentes sistemas de cable y también a través de señal abierta. Gracias. Esto es Hola News, edición especial. Vamos a iniciar con la información del día de hoy. Las escuelas del condado de Mecklenburg solicitarán que haya un aumento salarial para los docentes, lo cual entrará a debate una vez que comiencen los trabajos sobre el presupuesto del 2025. Nuestra compañera Lilia Salgado nos amplía. El pago de los maestros es una de las principales prioridades para el nuevo presupuesto de las escuelas de Charlotte Mecklenburg, dijo esta semana el superintendente, Crystal Hill. Hill expuso el plan de 1.9 mil millones del distrito durante una reunión. El distrito quiere utilizar 14 millones de esa cantidad para aumentar el salario de los maestros, especialmente para los maestros que han trabajado en el estado durante más de 25 años. Según el plan propuesto, los salarios iniciales de los docentes experimentarían un aumento del 4.5%. Una audiencia pública sobre el presupuesto está prevista para el 23 de abril. Los funcionarios escolares dicen que además de los aumentos, el nuevo presupuesto cubriría el equipo de los estudiantes y las reparaciones de los edificios. Si el condado acepta proporcionar los fondos, los contribuyentes podrían quedarse pagando la factura de los impuestos a la propiedad. Este aumento también se sumaría al esperado aumento del impuesto a la propiedad después de que se aprobara en noviembre el referéndum sobre bonos del distrito escolar por 2.5 mil millones de dólares. Esta es una idea que los contribuyentes de la zona dicen estar en contra. El gobernador Roy Cooper también ha hecho de la financiación de la educación pública una de sus principales prioridades, pero su propuesta de aumento salarial del 18% para los docentes fue rechazado por la Asamblea General, que aprobó un aumento del 7%. Cooper, que cumple el último año de su segundo mandato como gobernador, ha declarado 2024 como su año de las escuelas públicas, con recorridos regulares por todo el estado, instando a invertir en educación pública. Carolina del Norte ocupa el puesto 46 a nivel nacional en remuneración de maestros y el 11 entre dos estados del sureste. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Por otro lado, se invertirá un millón de dólares en el barrio del condado de Dorchester, así como usted lo oye, donde la mayoría de los habitantes son hispanos. Dicho recurso será destinado para mejorar el servicio de agua e instalar hidratantes, o más bien dicho, hidrantes, para sofocar incendios. De esto nos habla Carlos Cárdenas desde Carolina del Sur. Actualmente, el vecindario Straten Capers 2 presenta un problema con el suministro de agua. Este barrio fue construido con tuberías de diámetro pequeño, por lo que la presión del líquido que llega a los hogares es baja. Los departamentos de bomberos también enfrentan un serio obstáculo para sofocar las llamas en esta zona, porque no se cuenta con los hidrantes suficientes para abastecer a las unidades contra incendios. En muchas emergencias, se han visto obligados a obtener el agua en barrios cercanos. Recibió una llamada telefónica de una residente de este vecindario. Ella expresó que un remolque se quemó junto a su casa. La señora fue operada de una rodilla y no tenía mucha movilidad. Estaba preocupada porque el equipo contra incendios debe ir al otro lado del A-Level Fair para buscar agua. Afortunadamente, le dimos la buena noticia de que este año se instalarán hidrantes en el barrio. Ante esta problemática, el gobierno del condado de Dorchester anunció una importante inversión para el sector. Solicitarán una subvención de un millón de dólares para mejorar el suministro de agua e instalar bocatomas para atender las emergencias o incendios. Nuestro objetivo es hacer que el vecindario sea más seguro para los residentes. Las líneas de agua que tienen ahora son en su mayoría de 2 pulgadas. Por eso el condado quiere instalar de 8 pulgadas tuberías en todo el vecindario para que haya más presión de agua en cada hogar y suficiente para soportar los hidrantes para incendios. El proyecto construirá una infraestructura hídrica para la comunidad donde se realizará la instalación de 4,600 pies de una nueva línea de agua de PVC de 8 pulgadas junto con nuevos hidrantes en todo el vecindario. Uno de los mayores beneficiados con este proyecto será la comunidad hispana. Se calcula que de 71 viviendas en el barrio, el 70% están ocupadas por la comunidad latina migrante. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Por otro lado, el Centro de la Esperanza en Jacksonville, Florida, ofreció orientación a los residentes en su mayoría de la comunidad hispana sobre los recursos y ayudas disponibles para las familias que están obviamente lidiando con problemas de adicción. Freddy Machado nos tiene la nota. Muy, muy fuerte lo que está sucediendo con la comunidad hispana cuando viene la drogadicción, el alcoholismo y el fentanilo. Y por esa razón estamos trayendo este taller para poder ayudar a las personas, informarlas y abrir canales de comunicación. Frente a esta realidad, el Centro de la Esperanza se asoció con Latino Recovery Atocacy para dar a conocer entre las comunidades todas las herramientas que existen para enfrentar esos problemas que afectan a las familias. Los recursos que existen y que vamos a crear en Jacksonville sobre salud mental y adicción en general. Nuestro propósito es reducir el estigma en la comunidad y traer mucha información y educación, ya que entendemos que el fentanilo y otras drogas como el opiazo se están matando a nuestra comunidad y no tenemos información, no tenemos tratamiento. Estamos buscando con esta conversación que está el departamento del Sherry, están diferentes organizaciones aquí hoy, de crear conciencia de que existe una gran población que habla español y necesita recursos. Grisel trabaja con la organización porque una experiencia personal muy cercana despertó en ella el interés de ayudar a las familias que enfrentan algún episodio de adicción. Yo tengo una hija que está afectada por el uso de sustancias y la salud mental y lo que yo hago es ayudar a los familiares que tienen un familiar también afectado por el uso de sustancias y la salud mental a entrar en la recuperación porque no solamente la persona que está afectada, si quiere elegir recuperación va y trabaja en su recuperación. nosotros tenemos que también trabajar en nuestra recuperación y buscar los recursos necesarios para después cuando la persona regrese al entorno familiar, entre a un entorno que sea sano. Cuando un integrante de una familia cae en adicción, la solución no es aislarse, muy por el contrario, hay que buscar ayuda y el centro de la esperanza es una de esas opciones, especialmente para la comunidad hispana. Tenemos que entender que la adicción es una enfermedad tratable, que culturalmente tenemos que educarnos porque esto está matando a mucha gente, no solamente las drogas, el fetanilo, pero también el alcohol. ¿Cómo nosotros vamos a tratar estos problemas? ¿Cómo vamos a tratar estos problemas de nuestra familia? ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde están los profesionales? El Centro de la Esperanza organiza estas jornadas de información para la comunidad, pero están abiertos a brindar ayuda a quien lo necesite de lunes a viernes en horario de oficina. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Ahora nos vamos desde la Florida hasta el centro de producción de Hola News, edición especial. Nuestra compañera Alejandra Gallardo tiene las últimas noticias de lo que está ocurriendo aquí en Las Carolinas. Adelante, mi querida Alejandra. Efectivamente, Alex, nos encontramos desde la sala de redacción de Hola News, edición especial, revisando y preparando para todos ustedes la información de último momento. Alex, si me permites, a continuación les presentamos cuál es la información más destacada de último momento. La directora ejecutiva del Aeropuerto Internacional, Charlotte Douglas, Haley Gentry, dijo esta semana que el aeropuerto espera superar los 60 millones de pasajeros este año. Si se cumplen esas proyecciones, el aeropuerto batiría en un 13% su récord anual de 53,4 millones establecido en 2023. Gentry compartió estimaciones del número de pasajeros como parte de una actualización del aeropuerto y presentación del presupuesto al Consejo Municipal Charlotte Douglas, o CLT. Ya se encuentra entre los 10 aeropuertos más transitados del mundo y alberga el segundo centro más grande de American Airlines Group, Inc. Una carretera en el suroeste de Charlotte fue bloqueada por la mañana debido a que los equipos estaban realizando reparaciones. Se encontraron señales de tráfico en el medio de Arrowwood Road, cerca de Soder Pine Boulevard. No está claro si les cayó encima un árbol o si los fuertes vientos los derribaron. Bueno, pues hasta aquí la información de último momento desde el área de redacción de Hola News Edición Especial. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio. Que pasen un extraordinario fin de semana. Se despide de ustedes Alejandra Gallardo. Gracias Alejandra. Ahora vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo para que se prepare usted. Así es como se comportará el clima. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babasoto. Friquito, una moceta no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial. Nos vamos con noticias nacionales e internacionales. El estado de Iowa aprobó una nueva ley anti-inmigrante que permitiría el arresto de personas que hayan sido deportados. Del país previamente o bien a quienes se les ha negado el ingreso, obligando a la policía del estado a verificar que dichos extranjeros sean expulsados nuevamente de los Estados Unidos. Y de esto nos habla precisamente de la capital mexicana, Alejandro Roldán. Otro revés para los migrantes se dio en el estado de Iowa luego de que en ese lugar se implementara la ley Senate File 2340, la cual considera delito grave la estancia de una persona sin documentos, o si una persona intenta reingresar al estado tras denegarle la admisión o fue expulsado de los Estados Unidos. La ley Senate File 2340 también señala que si una persona se queda en el estado después de una negación de un alivio migratorio, podría ser arrestada y deportada. De inmediato, el gobierno mexicano, a través de la Cancillería mexicana, expresó su preocupación por la reciente aprobación de esta iniciativa de ley anti-inmigrante, la cual entrará en vigor el próximo 1 de junio. A través de un comunicado, la Cancillería mexicana escribió La ley busca la criminalización de la población migrante, ya que permitirá a los oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas migrantes por estancia indocumentada y posibilita a los jueces del estado a ordenar deportaciones, por lo que el gobierno de México expresó que reforzará la protección consular para los mexicanos en ese estado. Con la ley Senate File 2340 que entrará en vigor el 1 de junio de este año, el estado de Iowa se convierte en el tercer estado en la Unión Americana en promover leyes anti-inmigrantes muy severas, por lo que los inmigrantes indocumentados tendrán que enfrentarse a más desafíos para seguir buscando una oportunidad en ese país. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Muchas gracias mi querido Alejandro Roltán por la información desde la capital mexicana. Regresando a las noticias de las Carolinas, la primera versión de Charlo Latino Film Festival ha tenido un éxito rotundo desde que se inició el pasado 4 de abril. La cartelera cinematográfica ha puesto en exhibición 11 películas latinoamericanas ganadoras de diversos premios. Anoche, uno de los acontecimientos, o más bien dicho, de los cortometrajes, presentó una histórica acerca de la inmigración, luego de la cual hubo un debate sobre este tema. Galo Ver nos informa. Toros y Santos desafía la típica narrativa migrante con una visión tierna e íntima de una familia indocumentada que vive en la zona rural de Carolina del Norte y su incesante búsqueda para regresar a su tierra natal de Michoacán, México. Una historia que tardó ocho años en grabarla. Y entonces es una historia de inmigración, también de los sueños del inmigrante, ¿verdad? Y de lo difícil que es una vez que uno cruza la frontera, vivir acá y a veces el viaje de vuelta puede ser el más difícil. El documental de 52 minutos de duración fue parte del evento Charlo Film Festival, que desde el 4 de abril está presentando una serie de diversas películas latinoamericanas que así como Toros y Santos, muestra la realidad de nuestra historia en la cual nos vemos reflejados. No tuve la oportunidad de regresar a mi país de origen, El Salvador, hasta hace pocas, hace seis años. Y ver el modo que mi familia, creciendo, tenía este anhelo de regresar a nuestro país de origen, visitar a mis tíos, mis abuelos, mis primos. Fue algo con lo que yo me he criado, así que fue hermoso ver eso. I only went to Peru twice, when I was two and then when I was eight. And I'm very old now, so it's been a long time since I even stepped foot in Peru. I want to go back one day. I don't know when that will be. I'm grown up. I have my own family, and things get harder as you get older with life. But my hope is to when they go back and be where my parents were and see my aunts and uncles who are still alive and see my cousins who they know me, but I don't know them. And that makes me really sad. La película explora la migración inversa mientras Tacho y Cecilia, sus protagonistas, planean un futuro para ellos y sus hijos fuera de los Estados Unidos, trazando los días hasta que puedan ahorrar lo suficiente para hacer el viaje de regreso a México. Es una historia muy bonita. También reconozco mucho el plan que ellos crearon y muchas veces también es la mujer, la esposa que empuja y crea el plan. El hombre está trabajando todos los días, pero como sin un plan, muchas veces, y la mujer empieza un plan en acción, empiezan a ahorrar y empiezan a hacer algo, porque eso es lo que se necesita. A través de un panel presentado por Norse Media, expertos en temas migratorios, comunitarios y en salud mental, compartieron sus conocimientos y contaron historias al hacer un balance de lo que dejó este documental. El primer Charlo Film Festival continuará con su cartelera de películas durante este fin de semana, siendo el último día el domingo 14 de abril. Pero desde ahora ya se piensa en el segundo evento para el año 2025. La idea es poder doblar la cantidad nuevamente. Ya este año estamos doblando la cantidad de películas que habíamos traído anteriormente. El próximo año doblar ese número, traer más artistas, invitados, más actores, más directores y poder seguir haciendo esto cada año. Galo Bair, Hola News, edición especial. Gracias, Galo, por la información. La celebridad de la celebridad de Luis Rubiales, que es o era, mejor dicho, el presidente de la Real Sociedad de Fútbol de España. Y bueno, la Real Federación de Fútbol de España. Y bueno, en una final, infortunadamente, accidentalmente, como usted le quiera llamar, le dio un beso en la boca a Jenny Hermosa, una de las integrantes de la selección femenil, cuando fueron campeones. Y eso, eso le costó la persecución de todo mortal feminista y hasta los que no. Al punto que tuvo que renunciar. El problema no paró ahí, sino que una vez que renuncia a la Federación Española de Fútbol, empezaron a hacer investigaciones sobre, no supuestas, sino asociaciones que tiene él en lo personal con Gerardo Piqué, que tiene una empresa que se llama Cosmos y que fue quien, esto les será familiar, negoció las finales de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Se habla, porque hay grabaciones, que los árabes le entregaron 40 millones de dólares a la Federación, o sea, a todos los equipos que estén jugando esta final, parte era para la Federación, pero Piqué, a través de su empresa Cosmos, tenía una comisión de 4 millones de dólares. Hoy explota todo este problema, regresa de la República Dominicana, lo llevan detenido a declarar, una vez que hace la declaración, le hacen su ficha penal y lo sueltan. Va a seguir el proceso bajo fianza, pero esto, esto se va a poner muy bueno porque Piqué, Rubiales y compañía están en el trecho. Muchas gracias, mi querido Capitán, y gracias a ustedes por ser parte de Hola News Edición Especial. Vamos a una pausa, pero está entrando por acá Janet Ruiz con su culiquitacati, culiquitacata, culiquitacacacatiki, de esta manera, regresamos. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído Alteración del equilibrio Pérdida de fuerza en el brazo Impedimento visual repentino Dificultad para hablar Obtén ayuda rápido Llama al 911 Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babasoto, friquito, no, se te no. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Es viernes y estamos listos para presentarles el Kulikitaka del espectáculo. ¡Spectáculo, señores! Llegó el fin de semana. ¡Qué emoción! Pues ya saben, antes de dejarles saber todo lo que está pasando en la farándula artística, pues hay que mover ese cuerpecito. ¡Muévale, muévale! Kulikitaka-ti. Kulikitaka-ta. Takataki-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¡Muévale, señores! Donde quieran que se encuentre. Y bueno, pues le traemos estos chismesitos así que en las redes sociales de Pedro Fernández pues le dicen que está abusando del Botox. Y es que Pedro Fernández pues él está a punto de regresar a los escenarios y a la música. Sus fans están emocionados, contentos de este regreso que está haciendo Pedro Fernández y pues para disfrutar toda esa música desde las viejitas a las más nuevecitas como esa de Yo no fui. Pues esa queda ya sellada en los corazones. Pues fíjense que además los fans pues no negaron de que en su regreso a la televisión en una entrevista que tuvo pues ahí los fans dijeron pues que estaba abusando de esos procedimientos anti-envejecimientos. Así es que pues que su rostro casi no se puede ver como esas expresiones, ¿no? Entonces pues está pasadito de Botox según lo que notaron sus fans. Pero bueno, él tendrá su presentación en la Arena Ciudad de México el 20 de abril. Así es que pues ya mientras se lo critican y todas esas cosas que si se puso Botox pues él sigue con su show, sus presentaciones, su música y así es Pedro Fernández. Así es que pues vamos a seguir con el Kulikitaka del espectáculo, señores. Y es que les platicamos que Laura Flores también, ya que andamos por acá en las redes sociales, pues ella dio un importante mensaje. Este mensaje es súper buenísimo y es que lo escuchemos. Aquí tenemos el video de que ella pues está dando lo que su problema como microinfarto cerebral es lo que ella tuvo y así es que pues está dando este consejo muy importante. Veamos el video. Creo que es importante hablar de estas cosas porque yo prometí que siempre iba a compartir cosas en las que yo pudiera aportar algo para ustedes y aquí les va. Yo siempre me había hecho el tratamiento de la escleroterapia. ¿Qué significa esto? Es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas. Entonces yo siempre fui con dermatóloga y me inyectaba las venitas y desaparecían. La semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche me dio un microinfarto cerebral. Se me paralizó mi brazo derecho, no lo podía mover, se me paralizó la mitad de la cara y no podía yo hablar, no podía articular palabra. Me llevaron al médico, me estabilizó un cardiólogo, me analizaron todo y aparece la cicatriz. No voy a postear la foto. Es como un agujerito, como una luz blanca, un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz, este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro. Si ustedes están en esto, vayan con un angiólogo. No vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo. Porque no importa que las gerillitas sean muy superficiales, etcétera. Me puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital. No voy a decir su nombre porque no es su culpa. Fue circunstancial. Pero yo se los paso al costo porque yo no quiero que nadie, nadie pase por lo que yo pasé por una estupidez como es el tratamiento de escleroterapia hecho por alguien que no es un angiólogo. Y así es, bueno, Laura Flores, la famosa detalló que está viva de milagro. Este es el Kulikitaka del espectáculo. Vámonos bailando, señores. Kulikitaka ti, Kulikitaka ta. Tikri-tiki, Tikitaka, takata, Tikitaka ta. ¡Viernes! ¡Uh!